¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Genshin Pack en vivo! En el día de hoy vamos a seguir haciendo quests del evento Y vamos a matar jefes porque tenemos que matar otros 5 más creo Por acá tenemos... tenemos que estar cumpliendo el clip Wow, el Kukishin y yo hay clip... Ah, es cumple en el mismo día Kukishin, una inusual sensación de tranquilidad Uy, está claro que el jefe y los demás están descontrolados Últimamente se pasan en rosca por cualquier acontecimiento Hace unos días me enteré que están construyendo un secreto en escenario para celebrar mi cumpleaños Por cierto, les debo ocultarme la sorpresa Cuando pienso en los últimos eventos organizados por la banda de ataque No puedo evitar pensar que sin intervención o tu ayuda habrían sido un fracaso total Más menos que vuelva a sufrir lo mismo Así que al menos este año no tendré que romperme la cabeza para limpiar el desastre Para relajarme y descansar de verdad ¿Por qué no buscamos un lugar en la de otro lado y nos soltamos de la brisa y contemplamos el paisaje? Voy a ir allí primero para asegurarme que no haya mostosas echando Y todo está en orden, te espero allí ¡Qué día tan feliz! Cuando me superé esta mañana recibí una excelente cantidad de felicitaciones de cumpleaños Mi madre me dijo que cuando comparto la felicidad, la felicidad se duplica Así que deseé feliz cumpleaños a Doku, Gingis, Akai y Albedo Todos mis amigos de Monsta se ríyeron y estaban muy contentos Había muy mal colecto a ver la gente sorprendida en la que dejó un juego anteriormente muy bien de Monsta Pues llámame a verlos, también me gustaría hacerles un feliz cumpleaños No pasa nada si están muy lejos, llevaré comida lisa A novenas a recargarme le diré feliz cumpleaños Dos veces, una para ti y otra para Poima Llegamos todos juntos, feliz cumpleaños Por acá te... mmmm... Hay bien un trono Eventos de retratos del mundo recifra tan vieja de la que era inspiración Mmmmm... ¿Lomar fotos? Otra vez Por acá está empezando Sí... Invocación de los águidos No Sí... Senta si No 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 Ah No 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 No, no, no. Bueno, quedan 4 días. Ya que aquí tenemos la inicio de un nuevo, entonces vamos por matar jefes a Asha, ¿cuál es el 2? De como el 2 a Niko. Después vamos a matar los jefes que faltan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No in song. Seizak las dasscas! ¡Suscríbete al canal! Lo demón. ¡Suscríbete! 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 Ya con esto completamos, esta de jefes, ya podemos hacer cualquier cosa, y por acá tenemos los encargos, dos, la del señor García, todavía no sale la del señor García, todavía, todavía, está el fin del mundo, y tenemos, ¿cuánto me queda?, 118, 120 serían tres, bueno, hagamos el encargo eso, todavía no entiendes, he de dar reclamados del principio en vez de hacer algo, o sea, esto es muy loco, bueno, en fin, vamos a simular un caí, y nos vamos para... check, power inspection... Good morning, Mr. Wheel. Oh, good morning, heroes of Simulanka. Hey, our old friend Wheel is the driver again. That already puts Paimon at ease. Are you certain you don't want us to accompany you, your majesty? I am. You can leave the dragon slaying to us. My partner's a pro. She does it all the time. They're all the time. How long are we? How long are we? How long are we? What a lot remarkable friends her majesty has. We're such great heroes by your side. I'm sure you'll best the dragon with ease. We won't keep you any longer. All right then. Look after the city for me while I'm gone. Yes, your majesty. Just leave it to us. Creo que estamos listos Time to depart Next stop, the end of the world Hasta el fin del mundo Voy a ir por aquí No, 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 no So this is what it feels like to ride a toy train Oh, you're really easy to please, Navia Hmm, looks like the fog ahead is getting thicker Attention passengers, we've arrived at the transfer point All change, please all change So we've got to switch trains, right? Huh? What's that? It looks like... Haley Churros, they've taken over that platform Huh? What do we do? Just find somewhere to hide, Mr. Wheel We'll take care of them Yeah Coming at you, watch out Ready Yeah Yeah ah oops that's all of them thank you so much for your help everyone now let me take a look at the train hmm the carriage is a little scratched up but there doesn't seem to be any real damage and the engine still operating normally so I think we're good to go wonderful let's keep going then oh 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 go forth and witness this world my make sure to be nice to everyone I leave it to you are you okay miss Neeloo I'm fine but I think the traveler is still unconscious we're lucky this guy caught us on the way down hmm passed out from a little fall did you how fragile oh oh cut her some slack the travelers had a rough few days we should just let her nap for a bit uh but my my legs falling asleep you couldn't have set her down on the grass over there hat guy ha I go out of my way to save four people who fall out of the sky and now you're nitpicking my choice of soft landing that's the most ridiculous thing I've ever heard uh 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 ah she's awake morning sunshine you were having a nice little dream there weren't you not gonna lie it was kind of adorable you and your friends fell from the top of that waterfall and you passed out along the way guess someone couldn't keep it together sorry to break it to you but crashing into the ground doesn't take you to another world that kind of thing only happens in those stupid light novels they sell in Inazuma also he kind of uh set you down in Nilu's lap so that's where you've been napping all this time hi man what a reward what a reward haha oh no it's alright I I'm just glad you're okay you didn't hit your head did you is the dizziness gone what a reward what a reward really what did they say what a reward is different the fog you see around here can have a hallucinatory effect apparently apparently it's the work of that dragon maybe you inhaled some while you were freaking out on your way down a traveler Nilu do you know this hat guy person oh yeah he's a student at the academia we met during the last inter darshan championship he was representing the vahumana darshan well then hello there friend I'm Navia the president of spina di rosula it's very nice to meet you so should I just call you hat guy as well seems like that's what everyone's calling you sure whatever wait hat guy what's that sword around your waist an unwelcome encumbrance that's what I've had it ever since I woke up here tried to toss it but no matter what I do it always reappears such a pain anyway if any of you want the hero sword you can have it wait it's called what? the hero sword meant to be wielded by the hero I know me of all people right the irony what? you're the hero of this world? will you calm down? it's just a dumb title oh uh it's just that this entire time we thought we were the heroes of the prophecy well well if it means that much to you you're welcome to claim the title you'll be doing me a favor yeah 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 that's not the point that's not the point the real question is if you're the hero then where the heck have you been all this time? looking for a way out looking for a way out I heard there's a boat in this area that can bring you to another world so I came to investigate but look at the state of things around here the lighthouse collapsed the boat won't budge sigh I say we try to find a different way out huh I'm not guessing a voice told you what you were supposed to do here that's what happened with Navia and Nilu at least huh you expect me to take orders from some disembodied voice? hey wait where are you going? to find the so-called source of this world's misfortune the dragon responsible for this whole mess wait we came here to fight the dragon as well why don't we go together? grab that dragon scale over there before you leave it'll come in handy later a dragon scale? where? how did you know about it? what's it for? and... have you ever considered keeping your questions to yourself? because if you actually expect me to answer them all we'll be here until the next inter-darshan championship you little... doot Kaiman thought you might have learned some manners by now but clearly not she said I'm scheduling it I've been also losing my questions I've been으�led with this one you can't see but clearly not you can't see the other person you can't see Puedes recoger una bomba jugueteando pulsando el botón de intentar, coloca la bomba en el mismo modo, probar a explotar Entonces, mantengo la bomba Y que nuestro costalho Digo 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 ¿Vamos a hacer una bomba? ¿Vamos a hacer algo, ¿verdad? ¿Vamos a hacer algo, con la bomba de la bomba, con la bomba de la bomba? ¡Vamos, esta escala es increíble! ¡Vamos a hacer algo que se enfoca en algo muy difícil! almost like a toy black it doesn't seem to work on us though it spews out poison and transmutes everything it touches no wonder they call it the evil dragon your majesty madam very brave hero what are you looking at me for he's obviously talking to you mr wheel you didn't get hurt when we fell did you oh not at all thankfully the young man in the hat was kind enough to lend me a hand there seems to be a village over here some of the residents used to work in the titanium mines and some came to fight the dragon then got stuck here i see i'm glad they're all safe and sound i can try to use my magic to fold a boat to bring everyone back oh i'll help too still i think we need to take care of the dragon first we don't want it to start causing trouble when we're trying to load people onto the ship apparently the villagers often see the dragon fly into a space behind the waterfall they think that's the location of its lair now we should look around and try to find a way in i'll wait here for your triumphant return your majesty brave heroes please be careful oh oh ah oh ah Si mantienes el botón de ataque mientras llevas jugueteando, entras en modo de unión del juguetismo. Cuando lo estén en modo de jugueteando el punto de unión luminoso, deja de pulsar el botón de ataque. Si te acerques el punto de mental para juguetear más fácil el punto de mental. ¿Qué es una sorpresa muy agradable? Efectivamente, un poco extra de alegría. Vamos a ver, vamos a estar en serio ¡Jum! Entonces ya con esto voy a ver Si, ya estoy activando Entonces apenas empieces a jugar tengo que sacarlo ¡Splendid! ¡More interesting trinkets for me! ¡Splendid! Bienvenido, vamos a estar aquí Es un prismigenia, es un agravismo, es un conejo vestido azul Correcto Es un cerro vestido azul ¡Oh! ¡Qué sorpresa agradable! ¡No es un sábado! Una vez Nations En la luz ¡No es solo! ¡No somos первos. ¡No somos más! ¡No somos más! ¡No somos más! ¡No somos más! ¡No! ¡No somos más! y nada más por acá jeje me caigo Es muy similar, pero... Si estos objetos no son reclamados, podríamos tomarlos sin controversia. ¿Te lo ponemos ahora? No, no. ¿Te lo ponemos ahora? ¿Claro? Si, para dentro. ¿Y lo ponemos? ¿Te lo ponemos? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hmm, huh. These could be salvaged for parts. Colocar una, vaya un piñón Ah, what trinkets have we here? Present them for one's perusal Hit Skyward, scatter Strike a pose Hey there, hey there, a proper stand-up Time to shine Strike clouds, converge Time to testify Into the shadows First to find gets to stake their claim Seems fair I'm not sure though, they're going down here Ay, que está ganando una isla. Vaya, esta isla está altísima. 50 bloquios fósforos a los cuales se le falta la cabeza podrás restaurarlas usando bloquios de color rojo. Enciende el fósforo haciendo que entre en contacto con Piru. Encuentra lo hace que con el que este en contacto se termine. ¡Ah, que antes de sacarlo que tengo aquí! ¡Aaiga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Qué tenemos? Coloque 8 réplicas en las tonterías Listo, ingenierías diarias Y por aquí lo tenemos Llega una fantástica Réplicas Si me falta comprar Las del mapa inicial Ok Y aquí ya ¡Tarán! No tengo otra Falta Ya ¡Kirara! ¡Kirara! La tengo por acá No 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 Parte Yups Y bueno Ya tengo 3 Entonces ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Así que solo necesita Items Por lado ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Eh... Nada, los huevos Eh... Todos son lo único que es Un lanzar Me... ¿Qué necesito? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no...